Otro final feliz. Zuna informa a Nehat de su decisión de ocultar su embarazo durante tres meses. Nehat está lo suficientemente feliz y emocionado como para contarles a todos. Todavía lo oculta, pero Jairi dice que su esposa está embarazada cuando se acusa a sí mismo de ser una señora del pueblo y cambiar a Zuna después del matrimonio. Jairi está muy, muy feliz. Jairi como quiere Zuna. Le dice a Zanille que fue a cocinar y que Zuna está embarazada. Oye a Oburku, o Serkan y, por último, a Rafeti enice hablando por teléfono. Por lo tanto, todos están al tanto del embarazo de Zuna. Intentan no demostrarlo, pero son muy entusiastas. Kaira escucha de la conversación de sus padres que Zuna está embarazada. Es gruñón al decir que no quiere un hermano en cada oportunidad. Hande, que viene a traerle el regalo de Año Nuevo, convence a Kaira sobre su hermana. Sintiéndose solo en Año Nuevo, Hande se queda con ellos. Rafet intenta encontrar a la chica que conoció en el chalet, pero no la encuentra. En la víspera de Año Nuevo, la niña llega a la casa de Nehat con el pastel de fresas que Zuna anhela. Zanille y Jairi se quedarán solas en casa y cocinarán. Ambos nunca se han besado antes. Toman el consejo de Burku y Serkan. Luego queman la comida y los gatos se comen los antojitos porque dejan la ventana abierta. Intentan hacer otros nuevos sin escuchar a Zuna. Zuna no quiere la banda sugerida por Serkan y ella misma quiere una banda. El cantante de ese grupo, Burku, tiene novia desde la secundaria. Serkan se pone celoso cuando los dos se abrazan con Anelo y charlan. Por error Serkan, cuando le rompes los dedos al solista, no hay evento musical. Aunque Zuna no quiere que todos lo sepan al principio, luego acepta. Después de una cena de noche vieja y entretenimiento al que asistieron todos, My Sweet Lie termina con los deseos de Año Nuevo. Zuna está embarazada. Nehat y Zuna son una pareja felizmente casada. Nehat va a la empresa a trabajar por la noche. Cuando Zuna se entera de esto, causará problemas. Serkan llama a Nehat a la empresa. Zuna también llama a su hermana y a Enise a casa. Se enfada cuando se entera de que ha subido de peso. Luego comienza a tirar todo lo que le pertenece o le quita a Aileen. También entra en el estudio de Nehat. Cuando llega a casa, Nehat se sorprende, pero cuando entra en su habitación, se da cuenta de que ha desordenado toda la habitación. Piensa que tomó sus bocetos e incluso los tiró. Ellos discuten. Cuando este tema se hace demasiado largo, Nehat se despierta en el sofá. Es hora de la fiesta de hombre a hombre de Serkan. Intenta persuadir a Nehat. Cuando Serkan invita a Hayri, Zuna también la conoce y crea una escena. Luego envía a su hermano con hombres para que lo espíen. Dice que también saldrá con chicas. Serkan y Hande acuerdan seguir siendo amigos. Burku proviene de Izmir. Rafet se encuentra con él. Serkan está esperando cerca de la casa con una flor en la mano. Escuchan lo que dice Burku sobre él y lo beben. Él deja las flores. Pensando que escuchó a Burku Serkan hablando de ella, llama y se encuentra. Serkan finalmente le dice que ama a la chica. Zanille intenta alejarse de Hayri. Hayri empieza a beber mucho en el chalet. Si bien hay conversaciones de hombre a hombre, las chicas también hablan de ellas. En ese momento, dos chicas llegan a la casa. Están perdidos y fríos. Entran a la casa a calentar y empiezan a sacar fotos. Cuando se enteran de quién es Nehat, toman fotos y videos con la chica fenómeno de la moda Nehat. Rafet graba un video cuando les dice a sus hermanos que le haré una foto al entorno. Zuna escucha las voces de las chicas en el video y despide a las demás. Zuna llega al chalet con Zanille y Burku. Zuna hace una escena y regresa a la casa de su padre. Las chicas también dicen que Nehat no pudo haberla engañado, pero Zuna es muy reactiva. Nehat se harta y no va tras él. Ni siquiera trata de reconciliarse. Cuando Nehat se da cuenta de que Zuna dejó caer los bocetos que pensó que había tirado en su auto, su ira desaparece. En ese momento, Zuna llamó a su madre en su luna de miel. Cuando está embarazada, aprende que se siente y se comporta de la misma manera. Compra una prueba de embarazo en la farmacia y le da la buena noticia a Nehat. La pareja tendrá un bebé. Nehat también está muy feliz de volver a ser padre. El final feliz está cada vez más cerca. Nehat está conmocionado por lo que aprendió de la madre de Aileen. Es necesario asistir a la boda. Él llega a la boda a la que llega tarde y se casan. Se divierten con el tambor y la zurna que trae Rafet. Nehat y Zuna van al hotel. Cuando regresan a casa esa noche, Pervin llama a su médico y le dice que su tumor se ha reducido. Aprenden que la enfermedad ha vuelto. Es necesario ir a Alemania y operarse. Zepket tampoco quiere dejar sola a su exesposa. Todos están muy felices. Al final del episodio, van a Alemania. A la mañana siguiente, con odio y celos, Aileen llega a casa y comienza a recoger las cosas de Kyra. Le dice a Jairi que les hará pagar por haberlo engañado. Nehat y Zuna, al escuchar la noticia de Aileen, regresan a casa, pero no pueden evitar que su hija se vaya. Le dan esperanza y promesa a Kyra para el caso del abogado que se llevará a cabo una semana después y los despiden con Aileen. Ella llama a Burku Serkan, que es malo en la boda, y le pide que la envíe a la inauguración de la tienda en Izmir por unos días. Piensa que sería bueno para él no verla, aunque sea por unos días. Cuando Hande y Serkan se divierten, Serkan besa a Hande, pero cuando se retira, la cara que ve pertenece a Burku. También se sorprende y se disculpa con Hande y se va. Un niño pequeño alrededor de las natillas atrae la atención de Sanille y Rafet. Después de que se han saciado, les permiten servirse en el café. Cuando el niño sabe de ellos, pasan la noche en el café y se enfadan porque no ha vuelto a casa. El niño que dijo llamarse Ramo resultó ser el hijo del hermano de Jairi y vino a ver a Sanille, quien provocó que rompiera con su madre. Sin embargo, el chico se confunde cuando descubre que Sanille es considerada y no quiere el divorcio. Se enfrenta a Jairi. Nehat comparte lo que aprendió de la madre de Aileen con Zuna y su abogado. El abogado dice que la mujer debe testificar, pero la mujer se niega. Le piden ayuda a Hande para llegar a la mujer. Cuando Hande no puede comunicarse con ella, presenta una idea. Si no podemos ir a la mujer, hagamos que ella venga a nosotros. De hecho, cuando Hande hace un movimiento comercial que podría acabar con su carrera, surge la mujer que es socia de la empresa.